Buenos días Guillermo, gracias por venir aquí en París para recibir los premios que tu organización ha ganado durante la última y primera competición de los chocolates elaborados en los países de producción de cacao. Yo sé que tu organización trabaja en varias regiones, entonces nos has vendido varios chocolates y de esos chocolates, tres han hecho premios. El primer chocolate es un chocolate de la región del cacao espiritual, aquí está, que ha ganado la calidad gourmet, es decir, que entra en el club bien privilegiado de los chocolates gourmet del mundo. Entonces, bravo por esos productores, bravo por este chocolate. Vamos a ponerlo aquí nuevamente. Después has recibido dos trofeos de bronce, uno por el cacao también espiritual pero esta vez Chima 75% y el otro por un Dark Milik Chima 60%. Entonces, bravo y suerte por el futuro. Muy gentil, muchas gracias. Para nosotros es un gran logro, nos sentimos muy cargados, muy apreciados de haber podido participar de la mano de la ABTA. Es un aliciente para todos nuestros agricultores y todo el equipo que está trabajando en este proyecto, que es un proyecto social. Nuestro objetivo es poder participar con ellos en la mejoración, en la calidad de vida, en la educación, para crear una transformación en un proceso de paso a paso y del día a día. Y queremos también ir de la mano con la ABTA y otras asociaciones al futuro para poder conseguir recursos y poder seguir avanzando en esta obra que estamos realizando. Bravo. Gracias. Muchas gracias.